Volvemos a los lugares porque viene el frente a frente, frente a frente. Vamos a ver a quién le va a tocar. Uno que tiene que hacer una pregunta, ¿está nervioso Mateo? Bueno, dos, dos. Y no puede presionar. Ay, ¿por qué? Siempre estoy abonado. Piensen la pregunta. Uy, vos primero. Bueno, quiero saber si en esta valentía de todos los espectáculos que has hecho que no paran de entrar artistas y escenografía y todo, ¿has perdido más o has ganado más a nivel económico y de vida? Creo que lo que hago yo, y no es por hacerme autobombo, es único. No existe en el país. Creo que invierto mucho más que el resto. Y no digo esto por tirarle a alguien, sino porque creo que si yo haría un poco menos, ganaría más plata. Pero es también mi necesidad. Yo soy eso y creo que siempre estoy como en deuda. Ahora con el Circo del Ánima en Córdoba, con una mágica Navidad, hice otro récord. Y de esto es lo que a veces los medios no hablan, que te da pena. Debuté con 28.000 espectadores al 1 de diciembre, que es un récord histórico en teatro, circo o espectáculos de estas características. Y sí creo, como también se lo dije a mi prima el otro día, estás preparada para ceder un poco tu vida cuando haces esto. Porque cuando hacemos esto tenés que ceder un poco tu vida y entregarte un poco. Y hay cosas que no te van a gustar, pero para lograrlas es pareciera como que si fuera ese la regla, ¿no? Sí, sí. Como el esto de, no sé si a veces, o en mi caso personal, siento que me han querido bien. Si se acercan porque soy Flavio Mendoza, ¿viste? O se acercan porque soy Flavio. Y eso es un precio que esta profesión, lamentablemente, la tenés que decir. ¿La acepto o no? Bien. Es eso. Ay, ¿qué te puedo preguntar? Andá, andá. Bueno, a ver. Te veo con esta relación hermosa que tenés. Y a veces creo que un poquito te debe pasar eso. Es mi opinión. Yo sabés que te quiero mucho. Pero siento que a veces cuando vos hablas, pareciese que no fueras real. ¡Ah! Te juro. Tremendo. Pero pará. Pero esto es con amor que te lo digo. Sí, sí, sí. Mateo no puede creer que sea de... Yo cuando era chica, se confrontaba bastante en casa. Entonces yo vi por muchos años que por ahí no era, ¿entendés? Sí. Y tuve la suerte después de que mi vieja, que estudia neurociencia y metafísica, y es una mina muy, muy sabia, me enseñó como tipo siempre tomate un tiempo para preguntarle a tu inteligencia emocional. Yo creo que muchas veces quiero sacar sentimientos como la bronca, el enojo, y muchas verdades que sé de mucha gente, porque yo tengo que construir un montón, pero ya tengo mis nueve añitos en la tele. Yo sé cosas, vos sabrás cosas. O sea, agarrame las manos. ¿Cuántas cosas sabemos que no podemos decir en tele? Pero yo las digo. Tremendo. O sea, hoy las digo. No, hay cosas que no, porque es como lo que decía Drago recién, como que a veces si vos te pones a discutir con alguien, no vamos a decir un estúpido, pero alguien que quiere competir en otra cancha de ladrillo y vos no sos de ladrillo, sos de pasto, ponle que ninguna está bien o mal. Pero yo no me quiero meter en el barro. ¿Por qué? Porque después sé que cuando voy al showcito de salsa, hay un productor de afuera que por ahí no vino al principio del año cuando yo empecé a hacer música, vino a los dos años, pero después dijo, esta piba tiene algo. Entonces, yo me zafé del quilombo uno, del quilombo dos. Es cierto, vos ahí no ves una persona honesta en el sentido de que yo estoy adentro como, me quiero ir de este lugar. Pero no te olvides que vos sos Flor Viña acá en Argentina y todo esto que estás logrando acá va a ser para que explotes en el mundo. Entonces, para mí, no sé, el ser auténtico tiene algo que cuando mañana alguien puede decir algo, te van a dar vuelta y no va a caer nada malo. Pero quizás es auténtica ella también. No, es auténtica. Si ella se crió en el conflicto de los padres y dice, no quiero vivir en eso. Y entonces es auténtica no queriendo meterse también, no hay una sola forma de resolverlo. Es que pierdo en la bronca, que pierdo en el equipo porque me quedo enganchada. Es respetable, es respetable lo que vos querés. Entiendo que en ese momento se ve a alguien que le está pasando de todo por dentro y que no lo sabe expresar, pero es como decir, bueno, hago OM y sí. Sé que tengo la fuerza y la seguridad para que en un momento brillar por otro lado y que no sea en el quilombo. Me re duele, casi me pongo a llorar recién. Siento que te duele, siento que te duele, que estás como contenida, que querés explotar y no explotás. A eso es a lo que voy. No hagas algo que en algún punto interiormente te dañe. No, yo creo que... Porque yo también callé muchas cosas, hasta que dejé de callarlas porque me hacían mucho daño. Yo creo que en esto de no ser víctima y ser responsable, siempre digo, cuando uno es víctima está bien llorar, hacer el duelo y todo. Pero yo hoy en día veo y digo, bueno, voy a ser responsable. Si hay lugares que me hacen mal, no quiere decir que tal vez ese lugar a otra gente le haga mal, pero a mí me hace mal, me tengo que ir. Bien, mandalo a la mierda, si es lo que... No, gracias, gracias. Es lo que quieres. No, la quiero, la quiero. Es una gran artista, me parece que es una de las artistas que dio el país de las últimas mejores. No, la quiero. Gracias por ver el video.